¡Glorana, Máximo! ¡Virginia! Como la Eloisa no va a venir, yo voy a ir contigo a la isla de Bacua. ¡I'm here! ¡I'm here, baby! ¿Eres para mí o pa' ti? El destino me lo ha dicho y la luna está detestivo, ¿qué tal entre para ti? Como yo y como yo, nadie te quiere y solo yo y solo yo, cambiaría todo por ti. Y es que como tú no hay dos, como tú no hay dos, si mi amor lo pongo ante los ojos de Dios. Como yo y como yo, nadie te quiere y solo yo y solo yo, cambiaría todo por ti. Y es que como tú no hay dos, como tú no hay dos, si mi amor lo pongo ante los ojos de Dios. Como yo y como yo, nadie te quiere y solo yo y solo yo, cambiaría todo por ti. Y es que como tú no hay dos, como tú no hay dos, si mi amor lo pongo ante los ojos de Dios. ¿Cómo que la Eloisa no va a venir? O sea, ¿de qué estás hablando? Yo te dije que este era un viaje de negocios. ¡Máximo! No seas patético. Por favor, no seas patético. O sea, ¿a ti te parece que yo ya no me di cuenta, la verdad? A ver, a ver, a ver, a mi corta, yo no tengo tiempo para tu locura. O sea, tengo que tomar un avión inmediatamente y mejor vuélpete a la casa. Deja de mirar para el lado como los tontos porque la Eloisa no va a venir. ¿Pero por qué va a venir la Eloisa aquí, pues? Yo tengo el pasaje, tengo este pasaje. Bueno, ahí hay un pasaje, un pasaje, un pasaje cualquiera. ¿Cuál es el problema? Un pasaje. A ver, te vas a seguir haciendo el que no sabe. ¿Quiere que te explique? ¿Qué te explico? Bueno, ahora te explico. Señoras y señores, este señor que está aquí, que es Máximo Cotavo, que es el dueño, déjame, del 25% de esta línea aérea, déjame, se va a la Isla de Pascua con su amante. ¿Qué quieres? Córtala. No, córtala tú. Se va a la Isla de Pascua con su amante, se va a revolcar a los ríos del mundo con una ronda, con una ronda y cuanta. Volvemos a la casa, vamos, volvemos a la casa, vamos, volvemos a la casa, nos ha tomado la familia. O sea, ¿es posible que yo no sea el papá de ese gremlin? Miren, no es seguro, pero sí puede ser posible. Luis Felipe, aquí están todos los nombres de cada uno de los hombres con los que se metió Sandrita mientras estaba contigo. Ricardo, Luis Alberto, pero este par no eran mormones. Bueno, es que al parecer San Rica era bastante irresistible. Sí, así veo. Ahora sí estoy seguro que ese no puede ser hijo mío si no se parece en nada a mí, Julieta. Esta es la noticia más maravillosa que me pudiste haber dado. ¿Cómo va a ser una noticia maravillosa? No entiendo cómo no te importa que tu polola te haya engañado con todos esos hombres. En esta circunstancia me da lo mismo por mí que se hubiera metido con un equipo de fútbol completo. Ah, no, es que ¿quién te entiende? Tú realmente mereces que ese niño sea tu hijo. Julieta. Julieta, tú no me puedes desear tanto mal. ¿Cómo no entiendo? ¿No te gustaría tener una familia? No, no te gustan los niños. Perdón, pero ese monstruo no es un niño. Mira, ese monstruo puede ser sangre de tu sangre. Bueno, da igual. ¿Me puedes explicar? ¿Por qué estuviste averiguando todo esto? ¿Qué interés tenía si anoche me dijiste que lo nuestro era imposible? Luis Felipe, lo importante en este momento es que ese niño no sea hijo de mi papá. Imagínate el escándalo que se armaría para mi mamá. Ya tuvo ese problema del cambio de las guaguas. Ahora sería horrible. No es tantoso. Sí. Claro. Claro, por eso Máximo se puso como se puso. Estaba enfurecido cuando le dije que ese niño se parecía mucho más a él que a mí. Claro, porque él sabía que podía ser su hijo. ¿Te imaginas? Ese niño es mi hermano. No, es que mi papá y esa mujer son unos cínicos. Julieta. Julieta, dime la verdad. ¿Tú no quieres que ese hijo sea mío? Ese no es mi problema, Luis Felipe. Mienta, yo sé que algo de eso hay. Bueno, mira, lo único importante en este momento es que tú aclares esto ahora. ¿Me escuchaste? Hablando de la madre. ¿Así que está tu profesora? Kimberly Swanson, from Kentucky. Ah, el Kentucky. ¿Y no iba a ser un hombre? No sé cómo es más que me mandaron a una mujer de la institución. No, tranquila. Yo seré una profesional. César quedará hablando inglés a la perfección. Yes, yes, yes. Quizás que otra cosa quede siendo la perfección. ¿Tengo aquí, Jess? Disculpa, disculpa. Quiero que la cambié. Ahora, ¿me escuchaste? Que la cambié. No te voy a dejar que hagáis clases con esta. Madonna. Ay, pero mi amor, si es una cuestión académica, es una inversión. Ah, sí, si no te preocupes y me queda clarísimo lo que querí invertir. ¡Cámbial ahora este dinero! Ahora que no va a poder ser porque ya firmé el contrato y la ley, chavos, ya córtala. Ya que me dais pregunto. Yo no te voy a dejar tomar clases con esta guarra, mucho menos nuestra casa. Mírame, tengo la pura cara de tonta. Sí, la pura cara. ¡Luzmi! Debo irme. Los alumnos me esperan. Bye, bye. César, no olvides lesson one. ¡Lesson one! 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 Mi amor, ya córtale, si esto lo estamos haciendo por nosotros. Sí. Por nuestro futuro. Por nuestro hijito. Además que ya está decidido, pero ya tengo todo pagado y no pienso que me haerte profe. ¡Ya cállese! ¡Me tenía hasta acá! ¿Sabes qué más? A lo que usted me trae. Pero escúchame, te voy a andar sapeando, te voy a estar viendo todo el rato. ¡Que se atrase el rey nuevamente! ¡Y punto! Ya, mi amorcito, ¿qué pasó? Ya, mi amorcito. ¡Rápide, respire! Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Como una... Como una... Como una... Como una... Ya. ¡Lesson one! ¡Lesson one! ¡Lesson one! ¡Lesson one! ¡Lesson one! ¡Suéltame! ¡Suéltame, Máximo! ¡Suéltame, Gorrero! ¡Mentiroso! ¡Farsante! Por favor, Virginia, cálmate. O sea, ¿qué es que los niños te escuchen? ¿Me pueden decir qué pasó? ¿Por qué no se fue a la Isla de Pascua? ¿Ah? A ver, explícale, pues. Explícale. Dile qué te pasó, mi amor. Dile que tu vuelo se canceló. Que tu reunión se canceló. Que quieres estar aquí en tu casa con tu familia. Dile, dile. Te escucho. Dígame. A ver. A ver, ¿qué te importa a ti, vieja copuchenta? Te fuiste a la cocina, mejor será. Ya, partiste. Pero usted desempaca solito su maleta, ¿ah? ¡Ja! ¿Cómo lo supiste? Entonces lo reconoce. ¿Qué le hiciste a la Luisa? ¿Por qué no llegó? Le pegaste. La drogaste. La mataste. Fuiste hasta su casa, encontraste este pasaje y la mataste. ¡No seas tonto! No seas melodramático, por favor, las cosas que dice. Ahí está tu amante. Tu amante rota, feliz de la vida, haciendo sus cosas. Bueno, entonces, ¿de dónde sacaste este pasaje? ¿Cómo supiste que yo me iba con ella? ¿Quieres saber? Sí. ¿De verdad quieres saber? La misma Eloisa me lo dijo. ¿Qué pasa, Luise? ¿Por qué me trajiste para acá? ¿Qué quieres conmigo, frescolín? Fresco yo. Fresca tú. ¿Yo? ¿Por qué? No te hagas la ingenua. Me dijiste con toda certeza que el Pipe era hijo mío. Incluso te hiciste la ofendida cuando te pedí un examen de ADN. Eres una gran actriz, Andrita. Pero a mí no me engañas. Quiero ese examen ahora. Vas a seguir con lo mismo. Me da un poquito de lata escucharte. Sí, voy a seguir con lo mismo porque ya sé que ese niño puede ser de varios otros hombres de esta empresa. Incluso Máximo Cotá. Imposible. Eloisa no te pudo haber contado. Ahora, dime la verdad. ¿Cómo lo supiste? ¿Quieres saber? Sí. Te voy a mostrar algo. Mira. ¿Ves? Aquí está la llamada que ayer me hizo la Eloisa para que fuera a hablar con ella a este minima que es donde ella trabaja. Bueno, yo fui. Fui. Porque yo pensé que no sé que me iba a decir algo de los niños. Pero no, no me iba a decir nada de los niños. ¿Sabes lo que iba a hacer? Me iba a entregar este pasaje que tú le compraste a ella. Mentirosa. No. ¿Por qué iba a hacer algo así? Bueno, porque ella pensaba que era yo la que tenía que viajar contigo. Porque ella me dijo que no quería viajar con el hombre que le quitó a sus hijos, cosa que a mí me parece bastante comprensible. Pero, pero, ayer me dijo que viajaba conmigo, pues. Bueno, porque yo le pedí que lo hiciera. Porque hicimos un plan entre las dos que decía que ella iba a viajar contigo para ver si era verdad que tú lo ibas a hacer. O sea, ya, ahora son amigas. No, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre que yo vaya a ser amiga a esa mujer? Por favor, eso es imposible. ¿Qué ridículo? ¿Qué ridículo? Fue solamente, no sé, solidaridad femenina. Bueno, Máximo, ¿qué vamos a hacer nosotros? En serio te pregunto. ¿Cómo vamos a seguir nosotros con este matrimonio? A ver, pero Regina, no te pongas tú melodramática ahora. ¿Por qué? Porque resulta que hace unos días te estaba yendo a Estados Unidos con un gringo a vivir. A vivir. Y yo solamente me iba a ir una semanita con Eloisa. Mira, no trates de minimizar las cosas. Por favor. Yo, Máximo, te voy a decir una cosa. Yo he superado, es decir, centenares de mujeres que han pasado por tu vida. Pero con la Eloisa las cosas son muy, pero muy distintas. ¿Distintas? ¿Por qué, pues? O sea, mira, mi orgullo de macho estaba herido. Simplemente yo quería pegarme una arrancaíta, eso es todo. Pero eso no tiene por qué, o sea, desestabilizar nuestro matrimonio, pues. No me mientas más, Máximo. Tú estás enamorado de esta rota. Ay, Virginia, por favor. O sea, tú eres mi esposa. Tú eres mi esposa. Yo, eh... Bueno, Eloisa es una debilidad que tengo por ese tipo de mujeres. Tú lo sabes bien. Cáete. Cáete en serio. Tú estás enamorado de Eloisa, yo lo sé. Ay, ¿de dónde sacas eso, por favor, mujer? Porque nunca... Porque nunca habías llegado tan lejos con ninguna mujer. Porque nunca has tenido tanto interés por viajar con nadie. Porque tú la amas, Máximo. Tú la amas a esta rota de la... De la Eloisa arriba es tu lado. ¿Yo con Don Máximo Cotapos? Sí, tú con Don Máximo Cotapos. Tú con Ricardo Perelman. Tú con Luis Alberto Bravo. Tú con Marco Antonio Santelice. ¿Quieres que siga? ¿Pero qué pasa? Que me sentía súper sola. Bueno, da igual. El punto es que durante tu práctica te metiste con la mitad de los hombres de este holding. Sí, sí. ¿Y sí, vos? ¿Y qué? ¿Acaso tú no? Bueno, pero yo no le ando achacando niños a nadie seis años después. Bueno, pero yo tampoco. Porque a pesar de que me he metido con algunos, el pipe es hijo tuyo. ¿Ah, sí? ¿Y cómo estás tan segura? Porque una mujer siempre sabe. A otro perro con ese hueso. Te metiste con la mitad del holding. Así que nada de sensaciones femeninas aquí. Exijo ese examen de ADN. ¿Ah, sí? Bueno, pues yo te voy a corroborar que el pipe es hijo tuyo. ¿Sí, vos? ¿Así, Ana? Sí. ¿Te gustaría? ¿Sí, Ana? ¿Sí, Ana? Cualquier golpe, ¿ah? Bajo un poquito las plumas. Eso sí, pues, ¿cómo te vas a enojar? ¿Y vos de dónde saliste? ¿De la lámpara de la linoa? No, si no estoy nada enojada. Estoy que con el pucho envolvido es como embolaz. Voto todas las malas energías, po. Las malas vibras. Que no son tantas tampoco, po, ah. No nos pongamos graves. Claro, señor Rosas, po. Si no son tantas, no tengo nada que quejarme. Bueno, yo de eso mismo te venía a hablar. Oye, ya, pues, deja pegarle tanto guascazo al poni. Péscame, no estoy nada pintado acá, po. Ya, bueno, sorry, perdona, pues, que... Que estaba llorando, pues, que... Hoy día en la tarde tengo que ir a... A probarme el campeonato, pues, si le prometí todo eso a mi mami, po. Bueno, tú ya sabés lo que pienso. A mí no me gusta nada la idea de que te ponga a boxear. Ya, 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 pues, ¿qué te pasó de las partes del Oreo, ah? ¿Qué? Nadie, pues, ¿por qué te importa tanto? ¿Te volaste con la poli pocket, acaso? ¡Ya sé! Hoy día te hicieron bowling en tu liceo nuevo. Por eso fue el primer día de clases, no molestaron. Y tú viniste de quitar conmigo, ¿te cachás? No, 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 nada que ver, nada que ver, nada que ver. No, no, nada que ver. Pero, ¿por qué te importa tanto? ¿Por qué te importa vos? Bueno, porque es un deporte heavy, vos, por eso. Yo sí sé, vos, pero yo me sé cuidar harto, bien, solita, vos, si yo soy fuerte, ¿ah? Sí, sí, yo sé que vos eres fuerte, pero no se trata de eso, vos. Mira, escúchame. Imagínate que le pasa algo a tu carita, ¿ah? Ahí la cuestión ya no sería nada heavy, sería heavy metal power ranger, sería una pérdida. Ya, Chantaramoto, Lucio, ¿de qué estás hablando? ¿Qué te fumaste hoy día, ah? No, mira, sí. Oye, lo que pasa es que yo quiero que te quede así tal cual, ah, con esa carita, con esa boquita que Diosito te dio, así tal y cual, que no te pase nada. Ya. Ya, corta la olla, para, de verdad que para, Lucio. No, mira, Claudia, ¿me podía escuchar? Yo no quiero que nada malo te pase, si no es por molestarte. Oye. Bueno, yo igual me tengo que ir. Ya. Piénsalo. Piénsalo, porque esta cuestión no es nada para ti. ¿Ah? Lo único que quiero es solamente amarte bien. Amarte bien, amarte bien, lo único que quiero es solamente amarte bien. Pues, Máximo, ¿pero usted no debería estar volando a esta hora? Sí, eso es exactamente lo que deberíamos estar haciendo tú y yo en este momento. Pero me traicionaste. ¿Por qué, por qué, por qué lo hiciste? Ya, ¿se siente mejor, mi hijita? Un poco. Ya, tiene que calmarse, porque mi amor no se pasa tanto rollo, pues. ¿Y qué querés que haga? Ah, sí, te veo con la profe de inglés y en la media mina. Ah, ya, pero ¿a quién quiero yo? A ver, ¿a quién? No sé, pues, a mí. A ti, pues, terrible y lo obvio, mi amor. Pero, ¿estás seguro? Ay, segurísimo. Como si quede... No sé, todos hacemos la prueba de la tira, pues. Ay, ya, no, César, corto. Ya, sácalo, ya, ya, pero ya, pues, córtala, si no quiero. No, pues, chiflada, que te corta la cuencha. Pero no te das en cuenta, César, ¿qué te embarazo mentiré por la cuerda? Primero los síntomas de pérdida, después mareo, después náusea. A ver, a esta cuestión que me está dando la baja de la lujuria. Ay, no, no, será que me estés cortando el agua para, no sé, para controlarme. ¿Cómo se te ocurre? No tengo ganas, punto. No, entonces vamos a tener que ir al quinecólogo para dar esta cuestión, pues no puede ser así, pues. ¡Qué fome! Yo, yo me la jugué entero por ti, Eloisa. O sea, puse en riesgo mi matrimonio, mi credibilidad como padre, y todo para demostrarte que tú sí me importas. ¿Pero para qué me estás demostrando ninguna cuestión a mí? A ver, si puede saber. Usted es un hombre casado, bien casado, y no se piensa separar. ¿Por qué no me dejas tranquila? Bueno, ¿y por qué no me dijiste todo eso ayer, cuando aceptaste irte de viaje conmigo? No, claro, porque querías vengarte de mí. Por eso le contaste aquí mismo a la Virginia, que nos íbamos a Isla de Pascua. No. No, es tu forma de regalar cuentas conmigo. No, 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 nada que ver. Lo hice para que me dejas tranquila una vez por todos, para eso. ¿Eso es lo que quieres? O sea, ¿quieres que te deje tranquila? ¿Significa que tú no sientes nada por mí? Sí, es verdad. Lo que hiciste no tiene nombre, ¿eh? O sea, no tiene nombre, Luisa. Mi matrimonio se acabó con esto. Bueno, pero yo no tengo la culpa, ¿vo? Además que yo no soy nacasa. ¿Cuántas veces le dijo a su mujer? Que la cortara, que la cortara una vez por todas, que la cortara y usted nunca la escuchó. Tú sabes muy bien que yo no puedo separarme para estar contigo. No puedo porque eso significaría perder a mis hijos inmediatamente. Y ellos no nos perdonarían nunca eso, ni a ti, ni a mí. ¿Qué es lo que refiere usted? ¿Mentirle a los niños? Eso sería mejor mentirle, ¿verdad? ¿Sabe qué, don Máximo? De repente lo miro y digo, escucha que es seco para los negocios. Pero con respecto a sus sentimientos, escucha que es limitado. ¿Sabe qué? De verdad que no lo quiero volver a ver. Pero de verdad, de verdad. ¿Estás segura de eso? Muy bien. Vamos, bichichita, dale, pole, pole, medio como vaya a quedar inscrito al tiro, tira y seca, puño de oro. Eso, eso le dolió. Vamos, puño de oro. Vos estás resistente, bolícolas. Sí, puño de oro, mami, puro puño de oro. Ya, ya, pero... Me pegáis muy fuerte. Lo que pasa es que yo quiero que te quedes así tal cual, con esa carita, con esa boquita que Diosito te dio. Así tal y cual, que no te pase nada. Ya, ya, mami, pare, 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 pare. ¿Ah? Mami, perdóneme, pero... Pero yo de este velorio me retiro. Yo, yo... Yo no sirvo para esta cuestión. Yo no nací para ser la Claudia Moloto. Yo no voy a ser boxeadora como usted. ¿Qué? Permiso, señora. ¿Qué le pasa, oiga? Nada. Bueno, si no le pasa nada, entonces présteme la cara para ir a animar un cumpleaños, po. Si le pasa algo, pues, señora, mírese. Pucha, que me pasó algo... bien terrible. Bueno, entonces... Entonces... Cuénteme, po. ¿Así saca la pena para afuera? Un buen ejercicio ese. Lo que pasa es que... es muy doloroso y... ¿Tú serías capaz de guardar un secreto? ¿Yo? Yo sí, sí, pues sí. A mí, yo soy una tumba. A mí me dicen Tutankamón. Calcule. Es bien doloroso lo que te voy a contar. Entonces yo... Yo necesito que tú me prometas que no se lo va a contar a nadie. Se lo prometo. Yo calladito como la letra H. Así que dispare nomás, yo tengo chalejo antibalas. Recibo lo que sea. ¿Sabes lo que pasa? Es que descubrí que... que Máximo ya no me ama. ¿Pero cómo, Chanchita? Ya, mami, es que le estuve dando más vuelta que carrusela a la cuestión del boxeo y me di cuenta que él no era lo que quería para mi vida, po. Pero cómo se estaba ahí tan convencida, po. Sí, pero el convencimiento me duró menos que el tornudo de gato, po. Mami, si estuve palabreando con el Freddy y él me convenció de que esta cuestión de la pelea no es para mí, po. A ver, perdona, ¿y desde cuándo que el Freddy es tu consejero personal? No, ya, pero no te pases películas, po, chompito, no te pongas celoso. Si la que te corta el queque en su vida soy yo y yo tomé esta decisión. Yo no quiero salir en camilla de acá. Y yo creo que mi carita y mi boquita se quedan tal cual, ¿no? Eso de la carita y la boquita también te lo hizo el Freddy, ¿o no? A ver, señora, pero usted lo pilló, lo pilló, lo pilló, lo pilló, así, con las manos en el cugen, así. No, 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 no es eso. ¿No está la metida mi mamá en toda esta cuestión? No, no, tu mamá, o sea, la Eloisa, perdón, no tiene nada que ver en esto, no, no. ¿Usted está segura? Segura, 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 sí, ¿segura? Segura, segura, segura. ¿Sabes lo que pasa? Mira, es que llegó la hora del desamor, ¿me entiendes? Que se acabó, se acabó todo. Entonces a mí me da mucha pena, ¿me entiendes? Porque yo pensé que nosotros ahora íbamos a poder ser, no sé, una familia feliz, unida, ahora, ¿me entiendes? Que están ustedes dos acá. Pero no se pudo, ¿me entiendes? Entonces, lo que yo siento es que yo fallé, ¿me entiendes? No, pero señora, no digas algo. No, sí, fallé, yo fallé, ¿me entiendes? Yo fallé como mujer finalmente, porque, o sea, fallé, te fallé a ti, ¿me entiendes? Nicolás, le fallé a Nancy. O sea, yo fallé, ¿me entiendes? No, 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 señora. Como madre, como esposa fallé. No, señora, escúchame, usted no ha fallado. O sea, usted lo hizo súper bien. Usted se llegó incluso hasta a poner silicona por el caballero en la luga. Y eso no es fallar, eso es atinar. ¿Y qué querés que le diga? Es atinar floor flight, o sea, pegarse la media atinada. Ya no es lindo. Es que pasa igualmente, pero no importa porque se me dé pasar, porque la pena se pasa. Sí, mire señora, yo le quiero dar un consejo, humildemente. Ya. Para que se le pase un poco la pena y piense un poco que las cosas se van a solucionar. Ya. Las tortugas, es una metáfora de eso, sí. Las tortugas de repente se escapan del jardín, pero vuelven. Las tortugas vuelven y vuelven despacito. Quiero decir que las cosas finalmente con el tiempo se arreglan. Y en la vida hay cambios. Y los cambios a veces son para bien. O sea, míreme a mí, calcule, yo sufrí en medio cambio. Sí, pobrecito, precioso. Sí, en realidad, mira, la cosa de las tortugas no sé, pero en realidad es, si yo pienso, lo que me pasa a mí, comparado con lo que te ha pasado a ti, en realidad no es grave, no es nada grave. Chuta, bueno, mala onda Pocahontas, como se dice, señora, pero... Por una mala, siempre hay una buena. Entonces yo hoy día le traje una buena para que deje de pensar que es una mala madre. Ay, qué amoroso, ¿de qué se trata? Resulta que yo mañana tengo en el colegio una reunión de apoderados. Entonces yo quería ver si usted podía ser mi apoderado oficial, así, con todas. ¿En serio? Sí, me encantaría. Ya, pues, Julieta, ayúdame, habla tú con tu mamá. Papá, ya lo hice, la mamá me llamó para contarme la última noticia. ¿Qué pasaste? ¿Qué horas, Cuba? Es que, ¿qué pretendías tú, papá? ¿Te ibas a ir de viaje con Eloisa? ¿Qué viaje? Ni siquiera, era un paseíto, una excursión, ni siquiera un picnic. Ah, no, es que yo no entiendo qué tienes tú en la cabeza, papá. Se supone que tú y la mamá tienen que comportarse como los mejores padres para Nicolás y Freddy, y mira lo que estás haciendo. A ver, yo no vine aquí para que me juzgaras, vine aquí a buscar refugio donde mi hija. Ah, no. No, ¿refugio aquí? No, tú estás equivocada. Es que no entiendo que vos no te das cuenta, papá. Es un monstruo, igual que tu hijo. ¿Cuál? ¿Alfred o Nicolás? No, no me refiero a ellos. A ver, ¿de qué estás hablando? Mira, papá, tu problema ese, Rapa Noel, es una alpargata vieja comparado con el problema que tienes en esta oficina. ¿Qué, qué? ¿Qué bajaron las acciones? No, no, no se trata de eso. ¿No? ¿De qué entonces? Es algo mucho peor. Vas a tener que hacerte un examen de ADN, porque ahora resulta que podrías ser el padre del hijo de Sandrita. La Megan. ¿Pero qué estaba haciendo esta niñita ya hasta ahora? No sé nada, yo gusteo. O sea, yo le pregunté, pero no me quiso decirme nada de mí, pues, va. Si le cayó esto, yo lo recogí. ¿Qué es esto? No sé, parece que es una carta. ¡Eh! Esta cabrita está loca. ¡Quieres ayudar a fugarse al Juan Carlos! ¡Guaca, guaca, guaca conmigo! Esperen al cráneo, despierta la puma, po. Ya, te quiere que descansemos, po. Oye, ya, pues, sal de Dios, si esto no es nada centro madre, po. ¡Páralo! ¡Espera, descansemos un rato, po. Me falta el aire, po. ¿Cómo le pusiste a tu hijo? Pipe, se llama Felipe. ¡Pipe! O sea, ¿reconoces que es hijo del Felipe? Pues entonces yo no tengo nada que hacer aquí. No, 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 a ver, tú no te vas a ningún lado. No te sientas aquí, nadie, nadie se va a escapar del examen de ADN. ¿Me oyeron? Déjame. Permiso. Hola. ¿Aquí es donde necesitan unas tomas de muestra? Sí, ahí están los tres. Brazos de cubierta, po. ¿A que usted es de mi clínica? O sea, yo conozco mi cuerpo. Este cuerpo es mío, personal, mío. O sea, sé perfectamente lo que hago y lo que no hago con él. Y te estoy diciendo que ese hijo es imposible que sea mío, pues. Bueno, eso depende del examen de ADN. ¿Pero qué saben de ADN en el ocho cuarto? O sea, te estoy diciendo que el hijo de la Sandrita no puede ser mío. ¿De qué estoy hablando, viejo? Ya sé por qué usted está así de mal. Ya sé por qué usted cree que el caballero de la lucha ya no la ama. ¿Cómo que qué? ¿Tú sabes lo que pasó? Bueno, sí, po. Por lo de... Del hijo que tiene el caballero de la lucha con la secretaria. He vivido amores y desilusiones como lo ha hecho todo el mundo. Pero por favor no entiendo que me pasó.